Ay yo me siento muy feliz, de hecho si tuve un bajón de energía Bueno Alisa tiene esa capacidad y ese colmillo Jorge Bernal llama Lloronica a Verónica Montes El día de ayer se vivió un intenso momento dentro de la casa de los famosos Y es que la actriz Gabriela Spanik fue la octava eliminada luego de ser nominada Junto con su compañera la peruana Verónica Montes Tras ser una de las favoritas por el público dentro del show Gabi tuvo que abandonar el programa después de abrazar a Montes Quien se quedó pasumada y muy triste de ver partir a su amiga Pues se hizo notoria la amistad que Verónica había hecho con Celia Lora y Spani Sin embargo la situación no quedó allí Sino que la protagonista de la usurpadora no tuvo mejor idea Que lanzarle un contundente mensaje a la venezolana Alicia Machado Ya que como todos vimos ambas han tenido serios encontronazos dentro de la casa No soporto las máscaras, no soporto las mentiras Luego de catalogarla de pleitista e irrespetuosa La actriz no paraba de arremeter en contra de la ex Miss Universo Asegurando que nunca existió una amistad Remarcando que quien es verdaderamente amigo se da a conocer sobre todo en las malas Cosa que Machado jamás hizo Es que nunca hubo una amistad Una amistad es la que está cuando uno está en el hospital, cuando te pasa algo Vaya que estaba echando chispas Ya que tras seguir hablando pestes sobre ella Dijo no pensar ni un segundo en contestarle para ponerse a su nivel Y fiel a su estilo, Spani continuó platicando con Jimena de lo más relajada Pero lanzando misiles una y otra vez Y yo sé muchas cosas de ellas, de ella Pero como yo soy una dama no la voy a decir públicamente Por su parte el set de Suelta la Sopa se encendió en gritos de asombro Siendo Jorge Bernal el presentador más exaltado del programa Pues manifestó que Spani tiene una lengua de lo más venenosa Cuando se trata de hablar de la Machado ¡Ay! ¡Oh my God! Cuando ella dice las cosas señores Lo dice con una sonrisa Pero tú sabes que hay un veneno por detrás de todo ¡No voy a hablar de Alicia! Y no solo eso, sino que Bernal también se aventuró en hablar de la peruana Verónica Montes Quien en más de una ocasión ha derramado varias lágrimas por querer irse de la casa Y aunque ya estaba a punto de irse La panelista del programa reveló que el Tim Machado Había dispuesto de antemano sacar a Spani en lugar de Montes Pero de un momento a otro Bernal destapó lo que la ex reina de belleza le habría dicho a la actriz peruana Y mientras narraba lo sucedido la tildó de Llorona Además de advertirle que podría ser la siguiente eliminada Lo que pasa es que el público en ese momento odiaba más a Spani que a Verónica Montes Que se prepare la Llorónica Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de notas exclusivas